¿Qué pasa, Papu? ¿Qué pasa, Papu? No, en el descanso. No, malo, re malo. ¿Listo, Sofía? ¿Puedes compartir? Ya compartió. Sofía, ya terminó, es que nos escucha muy bien. Sí. Sí, ok. ¿Qué es una endocrina? La endocrina produce hormonas y las libera de manera directa en la sangre, donde viajan a los tejidos glándulas, endocrinas, y ayudan con el crecimiento y el desarrollo, el metabolismo y la capacidad reproductiva. ¿Qué es una endocrina? ¿Qué es una endocrina? Y luego el problema es la misma, contra la gestión en los изменos o los otros, también, que también llega la endocrina y cree que es el de la persona en la sección baja. Esta es la vitamina, contra las emociones, el estado de ánimo, el apetito, la naturalidad, la ansiedad y el sufrimiento social. También los prácticos también son que son lo que transmite el dolor y la respuesta a esto, a los estímulos. Y la neuroflexiva es un tipo de neuroflexiva que se va a ser eliminado, que es un tipo de anestesia que se llama como un transmisor y envía señales. Listo. Bien, rápido acá algo importante. Cuando nosotros hablamos de la anestesia, lo que hace la anestesia es quitar la función de los neuroféptidos como tal. Tanto de las taquicininas como de los peptidos. Entonces, por eso es que ya no nos siente dolor, porque quita esos neurotransmusores de esa parte del sistema nervioso, ya no tienen función. Por eso es que no sentimos dolor. ¿Listo? Bueno, Santiago, Sorio. Después de Santiago, listo. Bien. ¿Tienes la presentación de Norma aquí? ¿Tienes la presentación de Norma aquí? Sí. Santiago, ¿le una? El sistema nervioso. El sistema nervioso central y su función, la hipótesis y los neurotransmisores. Primero, el sistema nervioso central y su función. Y las partes también del sistema nervioso central. Tenemos la corteza cerebral, que se encarga de coordinar o controlar aquellas funciones y acciones de las que somos conscientes que estamos haciendo. Como puede ser la percepción sensorial en los cinco sentidos. El movimiento voluntario, el movimiento voluntario, el lenguaje, emociones, pensamientos, etc. El tronco encefálico, digamos que no es tanto el tronco encefálico, sino más el vulvo raquidio en específico, que se encarga de controlar aquellas acciones no ciertamente controlables o que son involuntarias. Como el latido del corazón, en muchas veces parpadear, sin embargo, el parpadear y respirar, que son dos acciones principalmente controladas por el vulvo raquidio. En el momento en el que nosotros empezamos a pensar ciertamente en esas acciones, la función pasa a ser del cerebro, porque ya en ese momento somos conscientes que lo estamos haciendo. Hasta que nosotros dejemos de pensar en eso y nos distraigamos, por así decirlo, vuelve a pasar a función del vulvo raquidio. La medula espinal, digamos que es como un cordón largo que a través de toda la espalda, que comunica el cerebro y los nervios periféricos, que son los nervios cervicales, torácicos, lumbares, sacros, y un solo nervio, que es el coxigeo. Aquí tenemos, perdón, aquí tenemos los nervios cervicales, que están solamente en esta parte de la medula espinal, luego los torácicos, que son como los que abarcan mayor cantidad, luego el lumbar, el lumbar, el sacro, y pues aquí faltaría, digamos, la zona del hueso coccyx. Sin embargo, pues no es de bueca, porque es solamente un nervio, y es ya el final de la columna vertebral, que la columna vertebral es como la coraza, la protección de la medula espinal. Y entonces cada nervio, digamos que va por encima de una vértebra, que al universo sabe de vértebras, y además la medula espinal y los nervios espinales, digamos que da como resultado lo que nosotros conocemos como columna vertebral. El cerebro, el cerebelo, el control de la coordinación, integra la información que recibe los cinco sentidos y la cerebral, es decir, como que coordina varias acciones y recibe, y digamos que distribuye la información que llega a los cinco sentidos y la cerebral. Sí, como un movimiento que sea fluidos o coordinados, como los que hacemos prácticamente todo el tiempo. El hipotálamo, digamos que es como el control de la supervivencia, como dice aquí, como regular la temperatura, también nos da respuestas radiales de defensa, también la ingesta, o acciones como la reproducción sexual. También el hipocampo, el sistema límbico, que es como el lugar principal en donde se guarda la memoria y todas las cosas que nosotros vamos aprendiendo. Y forma parte del sistema límbico el principal rector de las emociones, como el, digamos así, que manda, aunque podríamos decir que nosotros somos los que mandamos, pero digamos que como el que lidera las emociones. Ahora pasamos a la glándula pituitaria, que se divide en dos, la neurohipófisis o la hipófisis anterior, si no es mal, y la adenohipófisis, que es la hipófisis anterior. De estas podemos destacar sobre todo la hormona del crecimiento, la glándula de la tiroides, y también digamos que la FSH y la LH, que digamos que son las más reconocidas y más importantes, sin embargo las otras no veren importancia. Yo diría que puede ser la más importante, la de la tiroides, ya que esta es la que se encarga de, la envía, la hipófisis, envía esta hormona a la glándula tiroides para estimular la producción de hormonas tiroides, que son las 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 que son encarga de estimular la reproducción de las células para que así aumenten de tamaño los órganos en general, los huesos, músculos, etc. Además, cabe recalcar que la glándula pituitaria es netamente endocrina, no tiene, digamos, glándulas exocrinas, que son aquellas que se lideran en cavidades. En cavidades endocrinas se lideran en el torrente tranquilo normalmente. ¿Y los neurotransmisores? Los neurotransmisores son biomoléculas que permiten la neurotransmisión. Suena redundante, pero es muy importante para la sinapsis química. Por eso es que en el periodo pasado decíamos que la sinapsis era un proceso electroquímico, ya que tiene su parte eléctrica, que es para la que explicamos en el periodo pasado, pero no la química, que es donde entran los neurotransmisores. Estos neurotransmisores están guasados en pequeños sacos que llaman vesículas, que a partir de ciertas, digamos, ciertos estímulos se liberan, como es, digamos, la dopamina, que tiene la misma función de todos estos neurotransmisores. Digamos, se libera por causas distintas. Por ejemplo, la dopamina se libera, se segrega. Cuando sentimos agrado, digamos, también, sí, situaciones agradables. La noradrenalina es también por lo mismo. Por ejemplo, la noradrenalina puede actuar como hormona y como noradrenalina. Hasta también se me olvidó aclarar que una hormona es una, es como una molécula, es una sustancia química que se encarga de controlar a otras células o también, digamos, controlar la segregación de otras hormonas, como en el caso de la glándula tiroides y la hormona de la tiroides. Y ya, digamos que eso sería todo. Excelente, Osorio. Sí, excelente. Bueno, vamos con... con Laura. Alfredo. Sí. Gracias. 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 Bueno, muchachos. La serotonina es un neurotransmisor que se encarga de controlar nuestro sueño principalmente. Nosotros no lo producimos naturalmente. Necesitamos comer bien. Por eso les dicen a ustedes, coman bien para poder dormir bien, alimentarse bien, etc. Por eso les molestan tanto con eso. Porque es el que permite que ustedes puedan producir serotonina, la comida, la buena dieta. Listo, Zapata, amigo. Listo, profe, ¿me escuchas bien? Sí, ya se ve. Listo. Sistema nervioso central, hormonas y neurotransmisores. Bueno, el sistema nervioso central se conforma por la corteza cerebral que se encarga de todas las cosas que somos conscientes, como por ejemplo el lenguaje, los movimientos voluntarios, los pensamientos, la memoria, etc. El hipotálamo y el tálamo. El hipotálamo se encarga de regular la temperatura del cuerpo, de la supervivencia, de la defensa y de la reproducción sexual. Y el tálamo sirve como un puente entre el bulburraquidio y la corteza cerebral. Por ejemplo, es el que manda la información procedente de los órganos sensoriales a la corteza cerebral. El hipocampo del sistema límbico, el hipocampo es la sede principal de la memoria del aprendizaje, mientras que el sistema límbico se encarga de los sentimientos principalmente. El bulburraquidio se encarga de todas las cosas vitales del cuerpo, como lo pueden ser los latidos del corazón, la digestión o la respiración involuntaria. La médula espinal. La médula espinal se encarga de llevar impulsos nerviosos del cuerpo al sistema nervioso central y viceversa. Entonces, en conclusión, funciona como un puente de comunicación entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo. El cerebelo se encarga principalmente de la coordinación, del equilibrio y de la motricidad fina, como por ejemplo, escribir o aprender a montar bicicleta. Hormonas hipófisis. La hipófisis es una glándula endocrina, es decir, que segrega sustancias hacia dentro del cuerpo, más exactamente hacia la sangre. Y su principal función es regular la actividad de otras hormonas, como la hormona del crecimiento, que se encarga del desarrollo del cuerpo. La prolactina, que se encarga de producir la leche en las mamas. La glándula, la hormona LH, que es la que produce estrógenos y la progesterona. La hormona FSH, que produce la testosterona y todas las características masculinas. Y bueno, los estrógenos y la progesterona, las características femeninas. ¿La hormona ACTH? Una aclaración, una aclaración. La LH es una hormona, pero no produce ni los estrógenos ni la progesterona, sino que hace que se madure el ovario y en ovario sí produce el estrógeno y la progesterona. Entonces, les manda señales más bien para que los produzcan. Ok, ok. Listo, profe. Perfecto. La hormona ACTH, que le manda señales a la corteza suprarrenal y que produzca algunas hormonas muy importantes para la vida, como lo puede ser el cortisol, la hormona tiroides, que produce, bueno, controla la grasa y el calcio en el cuerpo. La vasopresina, que regula todos los líquidos del cuerpo. Y la oxitocina, que también es como la hormona de la felicidad o del amor, porque, bueno, se relaciona con los sentimientos positivos y, bueno, funciona para subir el ánimo. Neurotransmisores. Los neurotransmisores son moléculas que permiten la transmisión de información entre neuronas. Hay muchos neurotransmisores, pero, pues, a continuación explicaré algunos de los más importantes, como, por ejemplo, la dopamina, que se le conoce como la hormona de la felicidad, pues, porque es responsable de generar sensaciones de placer, de bienestar, de relajación y, pues, en definitiva, pues, de la felicidad. También se le relaciona con la coordinación del movimiento, la memoria, la concentración y el aprendizaje. La serotonina, que tiene como principal función regular el estrés, la ansiedad y, pues, en general también regula el estado del ánimo. La adrenalina, que se activa en situaciones de estrés y ésta se encarga de, por así decirlo, activar los mecanismos de supervivencia del cuerpo, como lo puede ser aumentar el ritmo cardíaco, inhiber la digestión o dilatar las pupilas. La noradrenalina, que también se relaciona con el estrés y se encarga de regular algunos procesos emocionales y algunos procesos del cuerpo en ciertas situaciones, pues, de estrés. GABA, que GABA es un neurotransmisor que inhibe la situación, bueno, emociones o, bueno, procesos de estrés, el miedo, la ansiedad y, en general, de cosas así negativas para que éstas no sean exageradas y lleguen a hacerle daño al cuerpo. ¿Listo? 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 Para alcanzar. ¿Sí? ¿Silva? ¿Silva? ¿Ah, verdad que lo comparte? ¿Listo? ¿Listo? ¿Rápido, Silva, rápido? No me va a hacer esto. ¿Para? Partes del sistema nervioso central y, pues, sus funciones. La primera parte de este pues es la corteza cerebral o el cerebro cuya función pues es controlar todos los movimientos voluntarios como la percepción sensorial, las emociones, los pensamientos las cuales nos permiten entender y relacionarnos como con el mundo y lo que nos rodea La segunda pues es el cerebelo, el cual procesa información proveniente de otras áreas con el fin de indicar como el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema muscular esquelético De terceras pues se encuentra el vulvo raquidio el cual se encarga como de incluir la transmisión de impulsos de la médula espinal y también controla las funciones cardíacas, respiratorias, gastrointestinales y vasoconstrictoras La médula espinal pues es una larga estructura ubicada en las vértebras la cual se encarga de transmitir mensajes desde y hasta el cerebro El hipocampo pues es como una parte integral del sistema límbico el cual como desempeña un papel vital en el aprendizaje, la regulación, la codificación y la consolidación de la memoria y la navegación espacial El talamo funciona como una estación que procesa y transmite las señales que recibe hasta la corteza cerebral y también actúa como un centro que controla las señales que llegan hasta ella Y por último pues está el hipotalamo la cual ayuda a regular el SNC automedian de proyecciones que envía hacia nudos simpáticos y parasimpáticos en el tronco pues del encéfalo y la médula espinal Cambia por favor Las glándulas pituitarias pues la hipófisis es una glándula del cerebro que se encuentra justo debajo del hipotálamo la cual regula la actividad de la mayor parte de las demás glándulas endocrinas ¿Qué es una glándula endocrina? Pues es un órgano que produce las hormonas y las libera de manera directa en la sangre desde donde viajan a los tejidos y órganos de todo el cuerpo Las glándulas endocrinas ayudan a controlar muchas funciones del cuerpo como el crecimiento y el desarrollo, el metabolismo y la capacidad reproductiva La oxitocina pues participa activamente como en el control de todas las emociones humanas y principalmente pues provoca las contracciones a la hora del parto y ayuda a la lactancia y al apego pues de la madre con el bebé La principal función del útero pues es alimentar el feto en desarrollo antes del crecimiento La hormona vasopresina pues promueve toda la retención de agua desde los riñones y así pues altas concentraciones de vasopresina provoca una mayor retención renal de agua La TSH indica la glándula tiroidea, la cantidad de hormona tiroidea que produce En respuesta a la TSH, las tiroides producen como la hormona tiroidea y esta hormona entra en el torrente sanguíneo y pues de allí pasa a todo el cuerpo La CTH pues estimula dos de las tres zonas de la corteza suprarrenal que son pues la zona fasciculada donde se secretan las glucorticoides y la zona reticular que produce todos los andrógenos como la DHEA y la androxineidio La FSH y la LH actúan de manera sinérgica en la reproducción en la cual la FSH O sea, neurotransmisores de una, mi amor Los transmisores, pues neurotransmisores La primera pues son las aminas biógenas, biogén que están compuestas por nitrógenos que se localizan en alimentos y bebidas fomentadas por bacterias lácticas cuya función pues es formar parte de importantes reacciones fisioléicas celulares La noradrenalina es un elemento químico que ayuda al medio como un medio de transporte para otras sustancias y como un desencadenante de otras acciones a nivel de ciertos órganos La serotonina pues es un importante químico y neurotransmisor en el cuerpo humano porque ayuda a regular el estado de ánimo, el comportamiento social, el apetito, la digestión el sueño, entre otros Los péptidos opioides actúan como moduladores del dolor y además están involucrados en todo el desarrollo de las adicciones o en el control de la temperatura corporal Y por último pues está la taquicinina que tiene como función agilizar y hacer más eficiente la sinapsis o sea pues la correcta comunicación entre neuronas Bueno, obviamente, Laura, tú nantes Ya voy, profesor Ya voy, profesor Bueno, entonces, sistema nervioso central, sus funciones y las glándulas hexacrículas y endocrinas y pues los principales neurotransmisores Entonces El sistema nervioso central es una estructura compleja que poseen casi todos los seres vivos humanos y animales vertebrados y casi todos los invertebrados que se encarga de procesar nuestros pensamientos y toda la información que obtenemos a través de los sentidos ¿Por qué el órgano se conforma? El talamo y las noches grises se ubican entre la corteza y el tronco cerebral y controla el movimiento y el tono El hipotálamo controla las funciones principales y necesarias que necesita el cuerpo para sobrevivir El hipocampo y sistema límbico controla la memoria y el aprendizaje forma parte del sistema límbico y básicamente controla las emociones La médula espinal comunica el cerebro y los medios periféricos conduce las sensaciones al cerebro y lleva los impulsos de movimiento voluntario e involuntario El tronco encefálico controla las funciones vitales, núcleos nerviosos de los sentidos y los movimientos de la cabeza y el cuello El cerebro controla las acciones conscientes El cerebelo es el centro de la coordinación integra la información que reside de los cinco sentidos y la cerebral y hace que los movimientos sean fluidos y coordinados y la corteza cerebral cubre las superficies cerebral y rige las funciones superiores de las que somos conscientes Ahora vamos con las glándulas Las glándulas exocrinas son las que secretan sustancias a una cavidad o una parte externa del cuerpo Son saliva, lágrimas, sudor, ácido gástrico, etc. Las endocrinas son las que producen hormonas y las libera de manera directa en la sangre donde viajan a los tejidos y órganos del cuerpo ¿Qué controlan? Las glándulas endocrinas ayudan a controlar muchas funciones del cuerpo como el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo y la capacidad de reproducción El sistema endocrino incluye el hipotálamo la glándula pineal, la hipófisis la glándula piroidea y las glándulas superrenales También incluye los testículos, los ovarios y la placenta que es en el embarazo El sistema exocrino incluye las glándulas sudoríparas, sebáceas, lagrimales, páncreas, hígado salivales y mamarias Pues las endocrinas y sus funciones La hipófisis está muy conocida como glándula pituitaria produce hormonas que estimulan y regulan glándulas endocrinas como superrenales, tiroides, ovarios o testículos La tiroides ayuda a todas las células del cuerpo a funcionar de forma correcta controla el metabolismo y lo mantiene regulado Mi amor, por las hormonas ¿Tienes la diapositiva de las hormonas? Sí Eso, bájala ahí Y una pasa, o sea, explícalo rápido Y una pasa neurotransmigción Ok Las paráfisis de A son cuatro glándulas pequeñas y su función principal es mantener el nivel de calcio en la sangre dentro de los niveles normales y permite lograr un funcionamiento adecuado de los músculos y los nervios y las glándulas superrenales producen hormonas importantes para vivir incluyendo hormonas sexuales y hormonas sexuales y ayuda a responder al estrés El páncreas tiene dos funciones su función exocrina y su función endocrina Exocrina Las células producen enzimas que ayudan a la digestión y la endocrina producción de hormonas o sustancias que circulan entre el torrente sanguíneo Las gónadas testículos y ovarios son glándulas mixtas que en su secreción externa producen gametos Oxitocina y vasopresina son hormonas y la citocina controla la contracción del músculo uterino la eyaculación y la eyección de leche durante la lactancia y la vasopresina regula la presión sanguínea Y por último los neurotransmisores Son moléculas que permiten la transmisión de información desde una neurona hacia otra una célula muscular o una glándula mediante las inazas Dopamina, adrenalina, serotonina, histamina, ATP y glicemia Entonces la dopamina regula el sistema músculo esquelético y la comunicación a través del sistema central para que la información llegue a los músculos y permite la coordinación del movimiento Permite la sinapsis y por lo consiguiente la sensación de placer, bienestar, relajación y felicidad Después está la adrenalina Es la encargada del mecanismo de supervivencia Acelera el ritmo cardíaco Dilata las pupilas Aumenta la sensibilidad de nuestros sentidos Inhibe las funciones fisiológicas no impredecibles como la digestión e incrementa la respiración Después sigue la serotonina Regula la actividad de otros neurotransmisores Regula la ansiedad y el estrés Controla la temperatura Regula el ciclo del sueño Controla el apetito Regula el estado de ánimo Etcétera Después está la histamina Forma parte del sistema inmunitario El sistema digestivo Es la consolidación de la memoria Y el control de producción de neurotransmisores Inhibiendo o potenciando su actividad Está el ATP Que es la molécula que se utiliza para la obtención de energía Y después está la glicina Que son aminoácidos que reducen la actividad de neurotransmisores Desarrollando un papel importante en la memoria espinal En cuanto a los movimientos Y ya Excelente Laura Vamos rápidamente con Emily Muy bien ¿Conmigo, profe? No, pues Hay otra Emily Emily Yo sí conozco varias Pero pues no sé ¿Pero en el salón? Ah, no Ah, Emily Rápido ¿Pero me explico? No, no quiero explicar O solamente digo algo como ahí rápido y ya ¿Listo? ¿Ya? Ya Listo Las principales funciones del sistema nervioso En el sistema nervioso se llevan a cabo procesos mentales necesarios para comprender la información que recibimos desde el exterior Y asimismo el sistema encargado de transmitir ciertos impulsos hacia los nervios y los músculos Listo El sistema nervioso central se encarga de la organización de los aparatos respiratorios, digestivos, etc. Las hormonas se refiere que durante el desarrollo temprano del sistema nervioso central Las hormonas tienen efectos sobre la proliferación, algo así El crecimiento y la diferenciación de las células nerviosas Y los neurotransmisores Son las sustancias químicas que se encargan de la transmisión de las señales desde una neurona hasta la siguiente a través de la sinapsis Pues es que yo iba a explicar cada uno de estos, pero pues no alcanza el tiempo, no sé No, está bien, lo que sí te faltó fue en los tipos de hormonas, por ejemplo, como la GH, la hormona de crecimiento, la azofresina, la fólicula estimulante, la lutilizante, la oxitocina y los neurotransmisores como la histamina, la dopamina, la norepinephina No sé, entonces sí, eso le faltó a Emily No te pasas, profe, pero no sabía que eso tocaba ponerlo, porque Ay, usted no me olvidó que yo soy anormal, ¿cierto? ¿Cierto, Emily? Bueno, mi amor Listo, Emily, deja de compartir, dejémoslo en noche No me la dejas Bueno, vamos con Cintia y ojo con esto Parisa, Mendoza y Nicolás Pérez, ustedes tres amigos, me van a enviar un video hoy de no más de tres, cuatro minutos con su exposición ¿Estamos? ¿Son ustedes tres? ¿Estamos los tres? Sí, claro, profe, claro Oye, oye Yo te iba a preguntar algo ¿Te envío como ti la presentación así solo con las imágenes o te puedo enviar otra presentación? No, no envíes nada, mi amor, ya te puse la nota de sesión en el envío del trabajo, porque pues ya lo presentas Profe, una pregunta, ¿y lo del video dónde lo ponemos? ¿Vos sacaron la asignación o...? No te entiendo, no te entendí ¿Dónde enviamos el video? No, ¿alguien entiende? ¿Dónde enviamos el video? Pues a donde más, a mi correo Ah, ok Pensé que ibas a crear una asignación No, 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 mi amor Martínez Portomiguel Arroba Ahí está ¿Listo? Bien Y no se vayan a desconectar Caterina Acosta No, ese es el séptimo No se van a desconectar Ahorita se volvieron a conectar Porque les voy a poner el formato de autoavaluación Y me dicen la autoavaluación de una Y les pongo una nota ¿Listo? Suelta ¿De una? Cintia, dale Bueno, la exposición de biología va a ser sobre el sistema nervioso central Bueno, que este se encarga de procesar nuestros pensamientos y la información que obtenemos a través de los sentidos Bueno, empezamos con la función del cerebro Bueno, la función del cerebro es controlar movimientos voluntarios como el habla, la inteligencia, la memoria y las emociones El de la médula espinal Este transmite mensajes desde el cerebro Y pues este se encuentra en la parte de la espalda Pues es una, es como un tipo, un hilo muy largo que se encuentra en la espalda Desde el cerebro hasta, desde el cerebro hasta la espalda Bueno, este se encuentra dentro de vértebras Y este también se encuentra en la columna vertebral La función del hipocampo Bueno, este es parte del hipocampo, es parte del sistema límico Este desempeña un papel que hace en el aprendizaje de la regulación De la regulación Y la codificación de la memoria La función del buborraquídeo Este participa en los procesos de digestión y las funciones del sistema nervioso por sí solo Este controla los reflejos de la tos, el vómito, el estornudo Y la consonancia de los músculos La función del talamo Esta es una estructura que se encuentra dentro del cerebro Este está situado en el tronco del encéfalo En la corteza cerebral Y este tiene conexiones con el nervio Con el nervio Que estas son extensas Y pues están en ambas partes La función de los núcleos grises O las masas grises también Las masas grises Estas están ubicadas en el hemisferio cerebral Y están conformadas por el cuerpo estrado Y el núcleo amigdalina Las funciones de estos núcleos O de estas masas Es la base de estar relacionadas con el control voluntario De movimientos y la postura La función del cerebro Este proceso de información Proveniente de otras áreas del cerebro Como la médula espinal Y los receptores sensoriales La función de la De la glándula pulpitaria Esta es una glándula que produce hormonas Que afectan Están incluidas en el crecimiento Y las funciones de otras glándulas del cuerpo Esta controla Las hormonas sexuales En las mujeres Y en los hombres Esto lleva a la producción de óvulos en las mujeres Y espermatozoides en los hombres Y es una glándula endocrina Este es un órgano que produce hormonas Y las libera directamente hacia la sangre Desde Y las mujeres Jesús Gracias Gracias por ver el video